Música En la iglesia de Santiago Apóstol del antiguo puerto de Hergealejo con una misa solemne presidida por Monseñor Moscovivas Robelo los fieles católicos celebraron los 453 aniversarios de haber llegado la Virgen del Trono para quedarse en Nicaragua, asimismo celebrar la culminación del año de la familia Me refiero a la fiesta litúrgica en primer lugar Esta fiesta de hoy, en honor a la Virgen Santísima se conoce como la memoria litúrgica de la presentación de la Virgen María en el Templo Les puedo decir que esta es una de las fiestas litúrgicas más antiguas de la Iglesia Católica no tiene menos de 16 siglos de celebrarse y esta fiesta que nosotros celebramos la celebran quizá con mayor esplendor los hermanos católicos del rito oriental porque el templo cuya dedicación se celebra hoy está construido en Jerusalén Devotos católicos de diferentes iglesias de Chinandega asistieron al templo junto con sus sacerdotes para venerar a la Virgen culminando la misa, miembros de la pastoral familiar se quedaron en vigilia para cantar alabanzas y rezar el Santísimo Rosario según ellos en penitencia por los milagros que la Virgen ha hecho en sus vidas muy alegre porque estamos celebrando la Madre Nuestra Señor Jesucristo tener fe y fervor en a ella ella es la que intercede por nosotros año con año viene a esta celebración primera vez que ven me encantó pues esta celebración y esto, mira, acabaría ser el mejor fiel el mejor amor al prójimo que ella es parte del amor de Dios porque ahí fue el grado de nuestro Señor Jesucristo fieles católicos salieron en peregrinación desde el municipio de Hergalejo la madrugada del sábado para reunirse con los demás devotos en la Iglesia Santa Ana culminando su peregrinación en la Basílica del Viejo los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el licencia de la Iglesia de San Daniel no no Gracias.